Porque ella piensa de que todavía te sigo hablando o no sé, ¿verdad? Pero igual a mí no me importa si me habla, bueno, si no, pues igual, bueno, ¿ah? Yo en el trabajo tengo problemas con muchachos, y eso fue el año pasado, tratando ese mismo tema que él me amenazó y me dijo que iba a matar porque dije que yo andaba revolcándome con la mujer de él, y no fue la situación así. En el trabajo se supo eso y lo que nos dijo el jefe, dijo que lo ignorara y que cosas del trabajo, trabajo, y lo demás que se lo arreglen afuera. Y yo lo que le digo a ella es que si aquí anda trabajando y son compañeros aquí pueden convivir, pero ya saliendo al trabajo allá si se quieren echar reata, echen, si se malmatan, porque se malmaten. Pero si en la hora de trabajo, pues se respeta, dijo. Yo allá, así puede estar él, yo paso, no le hablo y hago como que no lo veo, porque sé que estoy en el trabajo. Si él me dirige la palabra, yo se la dirijo, a pesar que ya son cosas que uno tiene que cuidar, pues. A veces me tira por radio, en vez que no me dan ganas de responderle, yo le respondo, va, está bueno, siempre gracias, lo único. Y ahí más palabras que cruzcan con él, no. Yo así le digo yo a ella. A ella no le gusta que a uno le toque el teléfono, si a uno le toca el teléfono, y yo un montón que dice, pero que yo, así subo un TikTok. Ayer tío, me mandó a decir, a ver, ¿cómo se llama aquel? Hola. Me dan dinero, me dan tatuajes también, y con ella te volviste, va. Como digo, uno ya, media vez uno tiene su pareja, primero tiene que pedir permiso, si la persona dice, sí, pues está bien, va, que estén de acuerdo los dos. Pero si ustedes van a seguir así, ¿hasta dónde van a llegar? Incluso a mí, la Wendy me ha dicho que vos todavía me celás con ella, que yo ando aquí, que por ella todavía ando aquí, que no sé qué. Mira, yo te voy a decir algo. Así me lo dijo la Wendy, ¿eh? Y yo, como dijo el dicho, no doy tumba para que quede cerrado esa hozada. Ella me ha dicho, sí, me dijo. Ahí está, hijo, la gran puta de Kelvin, mal me callen. Mira, porque no quisimos tomarle fotos. ¿Cómo lo traía Kelvin? Hasta así le puso el brazo, mira, y ella durmiendo. Pero como te digo, como dice el Michael, a ella le gusta hacerse, no le gusta que se lo haga. Yo ayer le dije, mira, pues, si eso fue a ser al río, yo no le estoy preguntando, le dije, porque no me quiero amargar la vida. Ayer, mira, es bravísimo, porque dice que no era hora de llegar a la casa, ¿o sé? Ah, es que ayer ya salimos tarde, porque andábamos pescando. Yo estoy de acuerdo, si usted vino al río, aquí se quito la ropa, se puso un suyoro, no sé, se quita la ropa, no sé, se vuelve a cambiar, y se va como vino al trabajo. Ah, no, mira, como una mierdita que casi todo el culo enseñaba todo. ¿Cierto, Sara? La mora se lo empezó, pero yo, pero le quedaba aquí, ¿ves? Ajá, pero era bien celoso usted. Venía a traerme y me trazo un par de caltes. ¿Será que cuando yo voy al trabajo, me quito los zapatos y descalzo? Ay, me trae mis caltes, le digo yo. Yo con zapatos me voy, con zapatos tengo que ir, ¿verdad? Porque la Wendy se fue con la dermis y ella se fue descalza. Ella no puede hacer nada malo. ¿Pero a él no le gusta que ande así? Pero como te digo, Wendy, usted tiene que... Ajá, la Wendy tiene que darse ya a respetar lo que me había preguntado con él. Todos tenemos problemas, por lo menos yo, ¿verdad? Yo tengo unos mensajes que me mandó, Mira, yo, yo en vez de llegar a tener una casa, llega braviando. Yo llego, ella quiere que si al baño voy hasta que yo le escriba. Mira, estoy aquí, jugando. Yo en el trabajo estoy, en vez de que yo el teléfono lo cargo aquí, en vez de que lo tiro ahí en la pantalla donde está el tractor, ahí lo cargo, ahí rebota el pobre teléfono. Como es prohibido ahí, cuando hay un mensaje, yo en vez de que me le quedo viendo el operador en escondida, lo pongo por ahí, me doliado así, que se mire la pantalla, digo, miro ahí, vas a ver para atrás o para adelante, y miro, veo que hay un montón de mensajes. Sí, que no me responde. Ahí donde está trabajando, es delicado, porque yo así estaba, cuando yo estaba con mi ex marido, él es operador de maquinaria también. Y lo mismo, le hacía, le decía como los... Pero cuando las mujeres terminamos de hacer el oficio, nos ponemos a pensar cosas ahí, y sin saber de qué... Yo le he dicho, cuando tengo tiempo, te llamo, León, te llamo, te escribo, porque nosotros tenemos, en vez de que un ratito, ahorita no hay camiones, agarro el teléfono, ¿qué estás haciendo? Me está ocupando, porque me manden, mire, estoy ocupado, al rato, va. Yo sé que nos mandó un mensaje, o te le voy a poner atención a ella, tal vez tiene un accidente o algo, eso uno... A mí me van regañando dos veces. Hoy me llamaron la atención, que porque yo el día de ayer no le dije nada. Le dije yo ayer, le llamé, venía bien malo, le llamé, le dije yo, mira dónde tenía el dinero, le dije yo, sí, me dijo el dinero que usted tenía, mira, todo eso es sincero, yo me lo chupé, le dije yo, 400 que salen, me lo chupé, y de los 170 me quedó, le dije yo, de los 170, le dije, yo ya tenía para comer, le dije yo, y ahorita, le dije, no cargo, le dije, porque yo compré mi comida, le dije, va, a ver, ahí mire qué hace, cúte, me dijo, así fue la palabra que me dijo, yo no me llamo así, ella viene de varios días, y ya no me cúte. Él le dice en carácter. Ay, qué casualidad, que ahora esta comida le lleva a Michael. Sí, le dije yo que no me tratara así, porque no estaba acostumbrado a comer. Ella es de la comida. Qué buena, yo le comí. Día a día le llevo comida a Michael, cuando he trabajado. Ya no le dije nada, yo en la mañana que comenzó, hasta por un tiktok. Hasta el tío, cacha comida, mira. Yo le llevo arroz con leche. A la tía. La güendía es muy celosa, conociéndola. Ay, Dios mío, mire, el tío, yo no puedo estar ni siquiera, ahora sí, mire, puedo decir, adiós o algo, porque mire acá, ay, Dios. Lo que pasa es que, según como diga usted, usted dice, adiós. Sí, así como que hasta a mí me podría dejar, decir adiós a una persona, ¿cómo se llama? O doña Tegulana, que le vaya bien, Va pues. Ahí como que, como que le está dando carita a una, a la persona. Así hace la Sara. Fíjese que yo le digo, cuando uno ya está, ya está comprometido con alguien, mire, ni que Tik Tok, ah, recuerdos, ay, que, ¿sabes qué mañita tiene ella? Ahí está, escute, yo no le, yo no le contesto. ¿Por qué no me responde? Yo viví con mi mamá, yo nunca le traté yo a ella, ella le llama a la mamá, ¿qué tal mamá? No se apagé usted. No son formas de expresarse con una persona, yo en la casa, mamá ya vine, vaya, yo entro salgo, mamá y regreso, yo toda la vida yo le digo, mamá, si yo a tomar o con mujeres, mamá y regreso, si no, no vengo luego, yo le llamo, esa es la costumbre que tengo, pero nunca le oye, o me llama a ella, que yo nunca tengo esa costumbre, a pesar que no tengo mucho estudio, pero yo mejor respeto a la gente que no conozco, y para mí no va a comer. Es cierto, es cierto porque nosotros hemos visto cuando le llaman a la mamá, y así habla, pero nosotros no le decimos nada, porque como ella ya tiene DPI, yo le dije, ayer le he dado una razón, no expreses así, le digo, se escucha feo, oiga, como está hablando mi hermana de afuera, y va a escuchar usted, le dice, oye bonito, le dije, pero son ellos, luego sale adelante, yo puedo buscar unos 20, 60 licenciados, que no le gano a ella, yo no le gano a ella, a mí me dice, si usted con su mujer se quiere regresar, ayer se lo dije una noche, va, le dije, después que me estés diciendo eso, le dije, no te vas a quejar, porque así pasó con mi mujer, le dije, me dio la sala, cuando me vio, con otra mujer, ahí voy a sentir el trabón, que ella quería que yo solo con él estuviera, le dije, después no estás amaleada, le dije, yo para mostrarte la mujer en la cara, le dije, ya me voy a la noche, te traigo otra patoja, le dije, así te lo digo, le dije, ya no me dijo nada, pues váyanse a la vera, me dijo, no le dije nada, y lo eché, cansado, del dolor de estómago que yo tenía, me levanté, allá estaba mi sobrina tirando su cama, realmente con la abuela, le dije, me fui a tirar, iba sin playera, un gran dolor que tenía yo, y bla, bla, todo uno se aburre, yo, si vengo desvelado, cansado, quedándome la cabeza, todos los días que, le pido a Dios que me cuide de los accidentes, y para que me vengan aquí, a decir un montón, que yo quiero descansar, en vez de decir, veniste pues mi nene, tomar tu panito, comer, y dormir, ¿verdad a usted? tranquilo, se duerme, yo me levanté a las 3 de la tarde, medio almorzé, todavía andaba mi sobrina, quedó jocota, le dije, jocota, le dije, va, hay un sandillero, le dije, así me difundí de sandía, me fui para allá, para adentro, agarré la billetera, saqué 10 que sale, compré sandía, que yo digo que 3 por 10, le dije, vaya, pero yo voy a poner 5, me ponga 5 usted, cuatro sandías de unas chiquitillas, compró, me revé un pedazo, yo le digo, vaya jocota, le digo, andá escondete, que van a ver los guiros, te van a echar sal y limón, te van a comer, le digo, a usted tío, se fue para adentro, ella llegó, y no me dijo, mire usted ya cenó, mire, yo no llevo la tienda, me presta la moto, voy a comprar, que va a comer, pues a mí no me importa, si me lleva carne o pollo, a mí lo que sea comida, y mientras que me llene, estoy conforme, yo no tengo gustos para comer, a novia llegó, tirase la cama, voy a ir a bañar, nunca se fue a bañar, como a las 10, 10, 11 de la noche, me dijo, tengo hambre, me dijo, présteme la, como a las 9, vaya, dígale a mi sobrina, que lo llevo, no tengo ganas, de ir a la tienda, le dije, yo le estoy diciendo, yo no tengo ganas, le dije, qué hizo, hay que dejarse ahí, tiene una sumañita, que no sé, yo hasta aquí, le he dicho, que con eso no juegue, porque para mí, no es juguete eso, ella dice que está embarazada, me dijo, el turno antepasado, dos meses tengo, me dijo, está bien, le dije, entonces no se enoje, le dije, no ande haciendo fuerza, se le puede venir, llegué ya, mes y medio, tengo, le embarazo, el lugar que crezca, para abajo, como viene le digo, así le digo, no, me fui a sobar, me dijo, nosotros también, no se, porque aquí se lo quejando, se vive el dolor de estómago, digo que se fue a sobar, vaya le dije, le pregunté yo, todavía, sacando de un poquito así, de ver si ella me dice la verdad, de él me dijo, a mi sobrina, se fue a sobar ella, le dije, no sé tío, me dijo yo, no se, yo creo que el otro día, le llamó al tío, que también estaba peleando, creo que el tío, le iba a traer, que le iba a dar a su casa, me llamó, mi sobrina, me dijo, el tío, acútenme, que le hizo la güña, mira pues, yo no le he hecho nada, yo aquí ando trabajando, comienza a decir un montón, cuando uno le dice sus cosas, ahí se pone, aquí está llorando, pero es bien loca, me dijo, ahí dejala, le dijo, eso es pura mentira, porque la delmi estaba conmigo, mire, me dijo, salió, llorando, se fue, a ver dónde fue, regresó, se entró, y le llamó, no sé si al tío, que le dice, a ver si es su tío, a ver qué es, me dijo, y iba a llegar, me dijo, que hizo, agarrar carrera, se metió al cuarto, encerrarse, y tirarse sábana, que haciéndose que tenía calentura, dolor de cabeza, me dijo, yo que esa mujer es bien loca, me dijo así, yo porque borré los audios, es que yo estaba a la parte de él, mi hombre, si usted también sabe más habla, yo le digo, ahí dejala, le dije, tiene ojos, para que llore, toda la noche, le digo, yo no tengo, ni por qué, escucharla a ella, que yo ando trabajando, le dije, tal vez es algo que ellos dos planearon, usted le crea, ¿cómo se llama? crea, a mí me pela, cata, a ver, ¿qué hacen ustedes? a mí me vale lo que ustedes piensen, lo que ustedes están viviendo, a todo lo que... fiera que con el muchacho que estaba ahí, ese sí fue el ex de ella, por eso me dijo Michael que le enseñara la foto, ese día, porque ese sí fue el ex de ella, yo voy a la verdad que van a pagar, le dije, me van a, más que todo mi quincena, le dije, yo me voy con usted, le dije, va, le dije, me la llevé, le invité un ceviche, fuimos, se puso a tomar, yo nunca la he visto que ella se ponga a tomar, nunca la he visto, cuando yo la conozco, nunca, nunca la he visto que la tomaba, ¿qué hizo? quererse presumir con una compañera de trabajo, a decir que, después que me la llevé, ella queda lidiando, diciendo que, sigo con esa tal persona, que haga almorzado juntos, que no sé qué, si fuera así, uno no quiere ver el mal a nadie, ella mire lidiando, la llevé, se la traje, la llevé, me la llevé, nos vamos a ver UKQI, Gracias.